Para el maile, va a curar el alma, cierra las calles, abre la vela y sobre tu caribe Y en tu cintura, tu lejo que seas, no eres de escrabolla Y te gusta el lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Te puse a regate pa' que me apague ese cuerpo Y en tu cintura, tu lejo que sea, no eres de escrabolla Y en tu cintura, tu lejo que sea, no eres de escrabolla Y en tu cintura, tu lejo que sea, no eres de escrabolla Mira el mundo, me plantea pa' que sabes que es adorante Calma, mi vida con calma, que nada se parte si estamos juntitos andando Calma, mi vida con calma, que nada se parte si estamos juntitos bailando